Míramemo, ahí son 100 grados, ahí está hirviendo, ahí el termostato ya se tuvo que haber abierto carnal Mira, de hecho sí está abierto poquito Ay, a ver, a ver, a ver, a ver Sí, ahí se miraba una boquita de sombra Otra vez Otra vez, otra vez Perdón, perdón Ahí se mira otra vez Poquita sombra Y ahí se va cerrando poco a poco, poco a poco Ahí se cerró Apaga el alumbre Mira, ahí está abierto Se abre y cierra pero no me gusta como abre y como cierra la venta No me gusta